qué pasa pinflores y pinflyers cómo estamos y hoy estoy saltarín también voy al grano porque tengo un ratito de más y tengo faena voy a ver si me lío con un pino y tal pero bueno tengo a mi colega ya aquí vale que tiene un canal que se llama anoya bonsai nursery anoya bonsai para los amigos vale se llama manel y lleva ya va a hacer un año que empezó con su canal de youtube de bonsai entonces ha echado un reto vale para que no lo siga os invito a que lo sigáis es muy buen tío la verdad es un tío que me cae genial macho pero tiene una pega que es que lleva una coleta de julio la más o la más bueno bueno una coleta de dejado de la vida digo yo siempre lo voy pinchando pero no hay manera total que haya también las barbas estas que me llevas no se con estas barbas guardas así por la vida no es que parecemos yo que sé atracadores de camiones o algo así entonces ha dicho que si llegan mis suscriptores que ya estáis tardando que el chaval se lo curra ahí tiene sus arbolicos los trabaja tía puta y hace un sorteo ya me cago en mis es que es que de manera es que yo por ejemplo con mi guapura pues tengo a la gente ganada porque yo casi todos los de mi canal de los 1.500 que tengo ya unos 1.400 son mujeres esto pues paso de estos abdominales esto es chocolate no bus de chocolate bueno en fin deja de echarme piropos que voy el sobrado y vamos a seguir criticándote a ver si espabilas entonces yo os pido a mis proscrits que le echéis un cable pasaros vale porque si llegan mis suscriptores se corta la coleta o la barba lo que prefiráis entonces yo he pedido coleta porque la barba crece rápido mira ahí no la coleta tenemos pa un tiempo viéndolo porque luego lo tengo que ver y mientras como mientras ceno yo estoy entre la coleta la barba tío es que cuesta verlo cuesta verlo total que ahí voy yo con lo mío pájaro a ver si llegas a los mil yo os pido a vosotros que paséis por su canal suscribáis que no cuesta nada si no os gusta lo dejáis de ver y luego ya está lo importante es que se corte la coleta vale comentar porque va a hacer un sorteo de una herramienta o algo entonces el sorteo lo hago yo pero lo paga él no os podéis quejar si es que salto redondo vale pasar por su canal os dejaré el link en la descripción por si acaso alguien no lo encuentra pero si buscáis anoja bonsai os sale fácil y entonces yo te paso aquí mis proscrits que son muy buena gente están todas buenísimas lo mío es calidad todo pero ahí te dejo la propuesta pájaro yo si tú llegas a los mil y yo llevo a los dos mil a ver si la gente lo comparte un poquito si tú llegas a los mil si te parece bien yo mismo voy en persona te regalo un plantoncito o dos que tenga por aquí de alguna especie que no tenga y voy a verte o vienes tú a verme lo que tú prefieras y yo te corto la coleta en persona chaval te pongo la cabeza y si se pone tonto una oreja y todo sabéis los sachazos que meto yo yo pillo de facha y tiro de oreja hasta media cabeza o sea sin problema ahí lo dejo a ver qué os parece si yo llevo a los dos mil voy a sortear tres herramientas de acero inoxidable que me ocupa vale de mi elección y en principio la voy a enviar a cualquier parte lo único si no llega si van por ahí a tomar por saco y sabéis que no va a llegar pues yo que sé elegirlo y si no llega pues yo me voy a hacer responsable ni mucho menos yo la voy a enviar pero bueno eso es lo de menos lo importante es cortarle la coleta a este hombre vale que parece ya un toro de te y no puede ser a ver si os suscribís y sobre todo a suscribiros al suyo pero al mío también eh pasárselo a vuestros primos hermanos familia a los cuñados que saben mucho de bonsai que se pasen a comentar también vale a los cuñados cuñados a todo esto y ya está no digo nada y te lo digo todo tú mismo te vienes aquí a ver mi terraza o me paso yo por allí y tengo un paseo que te parece paisa venga como llega a los 2000 bajo este rato que se me olvidaba para el sorteo de mis tres herramientas tenéis que estar suscritos darle me gusta al vídeo y un comentario en el canal vale un comentario por persona no flipéis y si ya de paso decirme si preferís barba o coleta yo creo que la coleta triunfa mucho más y es que una buena coleta es como coger este pino y podarlo por aquí pues igual ahora sí a cascarla para ahí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!